De pronto la persona que tatúa a Mercedes conoce al que le hizo aquella araña en la nuca a la mujer que causó la muerte de mis padres. Mercedes, ¿dónde te fuiste a tatuar? ¿Quién te lo hizo? Bueno, yo fui con Octavia a buscar a un viejo conocido de ella que se dedica a eso. Pero yo no sé si fue que se retiró, que se le acabó la tinta, no sé qué fue lo que pasó, pero él no estaba. ¿Y dónde es eso? ¿Tú me puedes dar la dirección? ¿Por qué? Ay, mi amor, ¿te vas a hacer uno para mí? ¿Qué te vas a hacer? ¿Un corazoncito o mi nombre? Mercedes, yo... Mi amor, ¿dónde te vas a hacer el tatuaje? ¿Más abajito del ombligo? Mira que mi nombre es largo, pero yo estoy segura que cabe entero Mercedes Luzardo Ferraro. Mercedes, escúchame, yo no me voy a hacer ningún tatuaje, y muchísimo menos ahí. Yo te pedí la dirección para dárselo a un amigo, eso es todo. Bueno, ¿me la vas a dar o no me la vas a dar? Sí, mi amor, pero no te pongas bravo conmigo, ¿sí? Porque mejor no me des un besito.